Buenas tardes hermanitos vamos a seguir con el catecismo de la iglesia católica invocamos al espíritu santo para que nos llene con su amor su sabiduría que nos dé entendimiento para poder entender estas palabras también pedimos a mamita maría que nos cubra con su manto y que nos que aprendamos de ella el escuchar el saber escuchar para poder discernir lo que su hijo quiere de nosotros continuamos con el párrafo 4 el creador numeral 279 en el principio 2 dios creó el cielo y la tierra génesis 1 1 con estas palabras solemnes comienza la sagrada escritura el símbolo de la fe la recoge confesando a dios padre todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible hablaremos pues primero del creador luego de su creación finalmente de la caída del pecado de la que jesucristo el hijo de dios vino a levantarnos número 280 la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de dios el comienzo de la historia de la salvación que culmina en cristo inversamente el misterio de cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación revela el fin en vista del cual al principio dios creó el cielo y la tierra génesis 1 1 desde el principio dios preveía la gloria de la nueva creación de cristo en cristo numeral 281 por esto las lecturas de la noche pascual celebración de la creación nueva en cristo comienzan con el relato de la creación de igual modo en la liturgia bizantina el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del señor según el testimonio de los antiguos la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino la catequesis sobre la creación numeral 282 la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana explícita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado de dónde venimos a dónde vamos cuál es nuestro origen cuál es nuestro fin de dónde vienen y a dónde va todo lo que existe las dos cuestiones la del origen y la del fin son inseparables son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obra numeral 283 la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos el devenir de las formas vivientes la aparición del hombre estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del creador a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores con salomón estos pueden decir fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuánto existe quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos porque la que todo lo hizo la sabiduría me lo enseñó sabiduría 7 17 21 numeral 284 el gran interés que despiertan estas investigaciones están fuertemente estimulando por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales no se trata sólo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos ni cuánto apareció el hombre sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen si está gobernado por el azar un destino ciego una necesidad anónima o bien por un ser trascendente inteligente y bueno llamado dios y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de dios porque existe el mal de dónde viene quién es el responsable de él dónde está la posibilidad de liberarse del mal numeral 285 desde sus comienzos la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes así en las religiones y culturas antiguas 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 encontramos numerosos mitos referente a los orígenes algunos filósofos han dicho que todo es dios que el mundo es dios o que el devenir del mundo es el devenir de dios panteísmo otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de dios que brota de esta fuente y retorna a ella otros han firmado incluso la existencia de dos principios eternos el bien y el mal la luz y las tinieblas en lucha permanente dualismo y maniquea ismo según algunas de estas concepciones el mundo al menos el mundo material sería malo producto de una caída y por lo tanto se ha de rechazar y superar gnosis otros admiten que el mundo ha sido hecho por dios pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo de ismo otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre materialismo todas esas tentativas dan testimonio de la pertenencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes esta búsqueda es inherente al hombre numeral 286 la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes en efecto la existencia de dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error por eso la fe viene a confirmar y esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de dios de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece hebreos 11 3 numeral 287 la verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del creador dios reveló progresivamente a israel el misterio de la creación el que eligió a los patriarcas el que hizo salir a israel a israel de egipto y que al escoger a israel lo creyó y formó se revela como aquel a quien pertenece todos los pueblos de la tierra y la tierra entera como el único dios que hizo el cielo y la tierra salmo 115 15 salmo 124 8 y salmo 134 3 numeral 288 así la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza de dios único con su pueblo la creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de dios por eso la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas en la oración de los salmos y la liturgia en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido numeral 289 entre todas las palabras de la sagrada escritura sobre la creación los tres primeros capítulos de génesis ocupan un lugar único desde el punto de vista literario estos textos pueden tener diversas fuentes los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación y de su origen y de su fin en dios de su orden y de su bondad de la vocación del hombre finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación leídas a la luz de cristo en la unidad de la sagrada escritura y en la tradición viva de la iglesia estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo creación caída promesa de la salvación continuamos hermanitos bendiciones